Para la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, es muy importante el área de servicios asistenciales, y durante la pandemia, esto fue algo de lo que nosotros hicimos por nuestros queridos socios. Ayuda solidaria. Ayuda para oxígeno. Ayuda para medicamentos. Consultorio médico. Convenio con salud digna. Unidad móvil de mastografías. Sanitización frecuente en todas nuestras instalaciones para proteger a nuestro personal y a todos nuestros socios. Ayuda oftalmológica. Ayuda dental. Ayuda dental. La visita del camioncito de productos de canasta básica. programa piloto de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Masterclass. Yo siempre les propongo a mis compañeros, a ver, vamos a decir esto que está tan dulce, que se oiga normal. Ese es el reto. Mastografías. Mastografías. Vacunación de Influenza Y muchas, muchas cosas más Porque en Andy nuestros socios son primero Y para complementar más Tenemos a Ricardo Guerra, actor y actual consejero de Andy México Muchas gracias, muchas gracias a todos Pues quería platicarles un poco en el minuto y medio que me queda ¿Qué pasa con Andy? Desafortunadamente ahora con lo del COVID Y generalmente si nos vamos atrás ha sido igual Un 10% de nuestros socios tienen trabajo habitualmente Es decir, terminan un proyecto, descansan uno o dos meses Y empiezan otro Terminan uno y empiezan otro Pero el 90% de nuestros socios No tienen trabajo de repente en seis meses En un año, en dos años, en tres O es gente ya de la tercera edad que está olvidada Entonces, ¿qué pasa? Ahora que el COVID fue una elección para todos nosotros Para todo el mundo Se incrementó lo que es la ayuda de servicios Por COVID Si teníamos a una persona enferma Era mandarle a su casa Un oxígeno Para que pudiera sobrevivir Y pudiera salir adelante Mucha gente ha usado todos los servicios De Salud Digna Salud Digna es una empresa muy grande en México Que hace estudios de mastografías Del cuerpo, cabeza, cuello Y hay gente que al usarlos Ha tenido un beneficio de más de 200 mil pesos Es decir, 100 mil dólares Más de 100 mil dólares De tantos estudios Y eso lo agradece mucho a la gente Siempre una sociedad de gestión colectiva Debe de ver Por los que están abajo también Por los que no tienen tanto trabajo Porque ahí es donde da frutos Y eso ayuda mucho Hay un comentario, sí, chistoso Que les quiero hacer Hace unos días tuvimos la asamblea En la Ciudad de México En el mes de noviembre Y fue muy chistoso Porque la ANDI da una ayuda Da una tarjeta que son 20 dólares Para que la gente asista Es un estímulo para que vayas Y sepas qué es lo que está pasando Con la sociedad de gestión Cuáles han sido los beneficios Y es muy chistoso Porque la gente va Pero no tanto a saber Qué es lo que está pasando Sino va a cobrar la tarjeta Y eso lo agradecen muchísimo Porque sí, con eso puedes tener Una muy buena cena de fin de año Puedes comprar el regalo Para la tía, para el tío Y la gente lo agradece mucho Debemos siempre de pensar En la gente que está hasta abajo Que no ha trabajado La gente de la tercera edad Lo agradecen demasiado El tener una ayuda solidaria Mes tras mes De 60 dólares Es algo que para ellos es todo Es tener el refrigerador lleno Entonces hay mucho por hacer Afortunadamente Y pues bueno En la ANDI estamos trabajando Y cedo el micrófono Para no extenderlos tanto Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!